Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a volver a rodar. Es domingo, son aproximadamente 8 y media de la mañana. Tenemos una gran rodada por comenzar, por iniciar, y espero que nos acompañe. Aproximadamente 35, 40 kilómetros, y estamos en la entrada de Ayusco. Ahora venimos bajando, pero con muchísimo cuidado, tengamos en cuenta que nos podemos accidentar, así que venimos bajando en esta rodada del día domingo. El recorrido de esta ocasión fue largo, pero ¿saben? Siempre se disfruta cuando vas arriba de una bicicleta. Recorrimos gran parte de la Reserva de la Biosfera de Huacán, Huicatlán. En esta ocasión iniciamos en el estado de Puebla y entramos al estado de Oaxaca. Los lugares donde pedaleamos son San José Ayusco, San Rafael, San Gabriel Casablanca, Oaxaca, San Antonio, Nanahuatipan, Oaxaca. Disfrutar de la naturaleza siempre se refleja con una sonrisa. Mientras rodábamos, pasamos entre cactus de gran tamaño. Al llegar al valle donde se encuentran las diferentes tumbas prehispánicas, cuentan las personas que en este sitio, hace cientos de años, los habitantes traían a sus difuntos a descansar. Estábamos comentando que hay como vestigios, vean, como de vasijas, de cosas por el estilo. Y de verdad que para llegar acá solamente hay que andar en bicicleta. Está entre veredas y hay muchísimo. Miren, por ejemplo, aquí está como de una vasija. Así está. Y aquí está como las patitas de algo, no sé qué sean. Pero aquí está. Acabamos de estar en un lugar que dirigen las tumbas. Ahora nos dirigimos a otro más. En un momento les voy a informar cómo se llama. Hola amigos, estamos en un lugar en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Bueno, pertenece a este distrito. De hecho aquí se llama Casablanca, Oaxaca. Y vamos a observar algo que se parece muchísimo a Hierbelagua, Oaxaca. Obsérvenlo. Aquí le van algunas tomas. Las diferentes formas rocosas se han formado al paso del tiempo en esta cueva. Con el paso del tiempo, la naturaleza ha elaborado estas formas tan peculiares. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.